Tinta al mar, que seas tú Tinta al mar Tinta al mar, que seas tú Tinta al mar, que seas tú Tinta al mar, que es mi papi Está pasando, eh Rubén Lumi, mami, soy Space Platinum Eso es egoísmo, papá, no comparte un tiro Debido a todo lo vivido, no es lo que estoy tomando Sacando frases como fardos en el tour de Pablo Soy el negro de la casa, como el Roy Badas No conocí tu historia, pero sí a mi madre a malas Está mi vieja saliendo del mal trago en la UCI Si no se cuida, llevará un abogado hasta el cielo Escupiendo al suelo, me refugio como un charco Nunca concede razones con silencio Porque al pollo como un poli, mira al poli como un chapo Pa' mi son todos unos putos sapos No despreciar a los tuyos en un mal momento Aunque luego la puñal a la lleves por dentro En esa sala UCI, batazo parte el cromo Sudando como Dressel, soplo el doble y llevo a cole Yo me miraba la mirada, esa vaina de mierda Habláis de kilos con cero, cuatro pufáis al cártel Voy rapado como el prota de Tri-Spotting Los junkies de mi barrio mueven el cuello de Tranky Estamos viendo ahora mismo Estamos viendo ahora mismo Ver el mundo… Mira, entra en casa… Me refugio a papas… Tira el barrio… Que sea sobre… Fíjale a tus medios pero el que no consume Me la trae floja pero esos son mis compadres Cortásela a tu pibe si se pasa de madre No vale, que se asome Fíale a tus medios pero alguien lo consume Me la trae floja pero esos son mis compadres Cortásela a tu pibe si se pasa de madre Rube lo mierda Rube lo mierda Play con el beat Aquí Lyrical Supreme Por mi mamá que cambiaré Pasé por buenas manos pero de eso supe aprender Y ellos los tengo en el punto de mirar pero aún no los dispararé Aunque prometí que un día lo iba a hacer No soy de promesas pero te juro que se lo cumpliré Todo tiene su lugar concreto en el tiempo adecuado para que eso pase Esos fecos bailan bien Pero no están en este baile Mi barriga necesita comida, tiene hambre Hay manes que no valen la pena echar un cable Después de eso hace tan calor Me la trae floja pero esos son mis compadres Cortásela a tu pibe si se pasa de madre Me la trae floja pero esos son mis compadres Cortásela a tu pibe si se pasa de madre Yo también estoy pagando impuestos Me trae sin cuidado mis sueños rotos Estar en los huesos con los ojos rojos Causando el desorden con mis vatos locos Criado en calles de reos no hay ningún gero Me esmero como caldero unero 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 Mi rapero ni trapero primo soy cocinero Legal o ilegal me busco el dinero A falta de pan buenas son tortas Muy bravo y en la calle te inflana hostias No aguantas, estás hecho de otra pasta No soportas, vienes temor y te aplastas No compitas si tienes miedo a perder Cés del Riff conectando con papalumier Fresco le corto la mano al groupier Miracle Supreme enterrando a Lucifer Másica cereal Nfiliz, a $&&%%&%&%&%&%&%&% Chico chomop ma Jais Longping Control and Into The Business É día fito éwan l'halang out jch Love Gracias por ver el video.